Ok, entonces bueno, quiero saludarlos, buenas noches con todas las personas que me escuchan, agradezco la invitación del equipo de la Dirección General de Artesanía, que viene organizando hace tres meses estas charlas, como les voy a comentar al final, por haberme invitado a la charla final de cierre, la cual me va a permitir compartir con todos ustedes, el público artesanos, entre otros públicos interesados, seguidores de los temas de artesanía, lo que es la estrategia para reactivar y promover la actividad artesanal en el año 2020. ¿Pasamos? Entonces, les quiero empezar hablando de cuál es el contexto en el cual se ha creado esta estrategia. Primero, mencionar lo que ya todos sabemos, es que el 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó el brote del COVID-19 como una pandemia. Frente a ello, el Estado peruano declaró un estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, y en ese contexto comienza a emitir diferentes mecanismos de apoyo para compensar y reactivar la situación económica. Pero antes de ir a los mecanismos, quiero mencionar que esta pandemia internacional, como su nombre lo indica, y este estado de emergencia sanitaria, obligaron al Perú, igual que a otros países del mundo, a cerrar sus fronteras. Entonces, en el periodo, las estadísticas que maneja el Bicetur, arrojan que en el periodo de enero a junio del 2020, la llegada de turistas internacionales cayó 61.2%, en comparación al mismo periodo del año anterior. Entonces, como les decía, es en este contexto de cierre de fronteras, de caída del turismo internacional, igualmente del cierre de fronteras al interior del país, entonces tampoco turismo nacional, es que el 3 de mayo del 2020 se aprueba el decreto legislativo 1475, que dispone la reactivación y promoción de la actividad artesanal a cargo del Bicetur, por un presupuesto de hasta 2 millones y medio de soles. Unos días, unas tres semanas después de este decreto legislativo, que no hace otra cosa sino autorizar a Bicetur a utilizar el presupuesto que tiene disponible en la dirección a mi cargo para crear esta estrategia, ¿no? Es que el 21 de mayo se aprueba, mediante una resolución ministerial número 086-2020, la denominada Estrategia para reactivar y promover la actividad artesanal, que es la que yo les voy a presentar en este momento. Pasamos. ¿Seguimos? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la estrategia? Es reactivar y promover la actividad artesanal, como su nombre lo indica, ¿no? Con el objetivo de reducir el impacto del COVID en la economía peruana. Para ello, no quiero hacer esta lámina tan larga, como ustedes van a ver en las siguientes, si regresamos, es que lo que va a buscar la estrategia es impulsar la recuperación económica. ¿A través de qué? A través de brindarle a los artesanos, por un lado liquidez, y por otro lado, fomentar la creación de nuevos o más y variados canales de promoción y comercialización del artesanismo. Esto va a ir en paralelo con la formalización de las unidades económicas. Pasamos. La finalidad de esta estrategia, como ustedes pueden leer en el documento que acompaña la resolución ministerial que ya mencioné, es otorgar subvenciones concursables no reembolsables. Es decir, la estrategia es un fondo concursable, un fondo concursable que les va a permitir a los ganadores del concurso acceder a fondos que va a entregar Mincetur que no tienen que devolver. Por eso se llama no reembolsables. ¿Quiénes van a poder participar? En esta lámina lo voy a decir de manera general, personas naturales y personas jurídicas, consideradas comunidades económicas artesanales, pero también personas naturales y jurídicas vinculadas al mundo de la comercialización de la artesanía principalmente. Este concurso público, como dije hace unos minutos, va a otorgar, por un lado, liquidez, va a brindar liquidez a los artesanos y, por otro, va a crear oportunidades de articulación comercial que permitan reactivar y promover la actividad artesanal. Pasamos. Los principios que rigen la estrategia, aquí he querido poner en esta lámina únicamente tres para no hacer una exposición tan larga, son primero la imparcialidad, las propuestas que ustedes presenten se van a evaluar en estricta aplicación de los criterios técnicos que están ya establecidos en la estrategia que es pública, así como los que se establezcan en las bases, que están en proceso de aprobación en este momento dentro del ministerio, ¿no? Lo que busca este conjunto de criterios es brindar a los participantes un tratamiento equitativo. Otro de los principios es la pluralidad. La estrategia busca crear mecanismos que faciliten la participación de la mayor cantidad de unidades económicas artesanales y personas públicas. Y por otro lado, la sustentabilidad. Las propuestas que ustedes presenten deben fomentar el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales y culturales. Pasamos. Entonces, la estrategia o el fondo concursable tiene dos modalidades. En esta lámina tenemos la modalidad uno, que se llama el cofinanciamiento de capital de trabajo. ¿Qué les vamos a otorgar aquí? Les vamos a brindar liquidez, ¿no? Para capital de trabajo. ¿Qué cosas pueden, o sea, cuáles son los gastos elegibles? ¿Qué tipo de gastos pueden ustedes hacer con el dinero que les vamos a entregar? Pueden adquirir insumos, materia prima, manos de obra, es decir, personal, herramientas, reemplazar algunos equipos, hacer reposición de activos de hijos pequeños también. Y además pueden contratar asistencia técnica, digamos, si ustedes quieren contratar un diseñador que les ayude a cambiar su producto, de pronto mejorar la calidad, o adaptarlo a las circunstancias en las que estamos viviendo, o quieren mejorar la comercialización, o quieren también hacer su protocolo biosanitario, cualquiera de esas asistencias técnicas ustedes las pueden contratar con estos recursos, ¿no? La idea es que este dinero lo utilicen para generar una oferta, ¿no? Una oferta que puedan venderla. Por eso dice articularse al mercado. Y además, dentro de esta modalidad, y ahorita les voy a explicar por qué, está prevista la formalización del artesano, en caso del artesano que aplique o que gane, ¿no? No tenga RUC. Luis Etur va a brindar un acompañamiento a través de los monitores para que los artesanos que resulten ganadores y que no tengan RUC al momento de la postulación, si lo hayan sacado durante el periodo de implementación o ejecución de su proyecto. Pasamos. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios que pueden postular a la modalidad 1? Pueden postular. En primer lugar, tienen que estar, todas las personas naturales y jurídicas que voy a mencionar ahorita, tienen que estar inscritas en el Registro Nacional del Artesano. Entonces, pueden postular. Personas naturales, simplemente que sean mayores de edad. A estas personas naturales no se les está pidiendo que tengan RUC. Ellas son las que yo les decía hace un momento, ¿no? Que durante la ejecución del proyecto, obligatoriamente van a tener que sacar su RUC. Ya. Luego, se pueden presentar personas naturales con negocio, ¿no? Que tengan RUC con dos años de antigüedad, una antigüedad de dos años o más, y cuyas ventas estén por, sus ventas del año pasado, o sea, estén por debajo de las 12 UITs, ¿ya? De las 12 unidades impositivas tributarias. También se pueden presentar asociaciones o cooperativas artesanales. De igual forma, el RUC tiene que tener dos años de antigüedad o más, ¿no? Y en este caso, sus ventas deben estar por debajo de las 30 UITs. Finalmente, las empresas de la actividad artesanal, que se dedican, por la definición de la ley del artesano, se dedican a la producción y o comercialización de artesanía. En el caso de ellas, también se les pide que el RUC tenga una antigüedad de dos años o más, y de igual forma que la línea anterior, que sus ventas no superan las 30 UITs el año pasado. Entonces, ¿qué les vamos a solicitar en este caso? En la modalidad 1, como les dije, la idea es entregar capital de trabajo. Entonces, lo que nosotros queremos es que ustedes utilicen este capital de trabajo, ya sea para formular un plan de producción y comercialización, es decir, ambos, ¿no? O, en caso del artesano, se haya quedado con stock, es decir, con productos que ustedes elaboraron, pensando en la Semana Santa o en el Día de la Madre, productos que elaboraron y que no han logrado venderlos en estos tres meses. En ese caso, los recursos que les entregamos los pueden utilizar únicamente para la comercialización, si así lo prefieren. Entonces, ustedes van a tener que presentar un proyecto, un proyecto donde expliquen cuál es su plan de producción, de ser el caso, y también nos expliquen si han decidido hacer una mejora o una adaptación a su producto, o si han decidido hacer una mejora o adaptación a sus canales de comercialización, entendiendo el contexto en el que estamos, que la mayor parte de las personas están comprando productos con envío al domicilio, que suponen tener más cuidado en lo que son el empaque, la presentación, en fin, todos esos protocolos. Entonces, aquí les damos libertad, como les digo, para que ustedes presenten, si quieren, el plan de producción y comercialización, o, si gustan, únicamente el plan de comercialización. Pero cualquiera de ellos tiene que explicarlo en su proyecto. Ahí estamos diseñando unos formatos que ustedes van a completar en una plataforma online, y ahí van a tener que ir describiendo qué actividades van a hacer y en qué van a gastar el dinero. Seguimos. Ok. Entonces, aquí tenemos la modalidad 2. La modalidad 2 se llama cofinanciamiento para eventos o espacios, para la promoción y la articulación comercial. ¿Cuál ha sido la idea de crear esta modalidad? La Dirección General de Artesanía, tenemos conocimiento y estamos en permanente contacto con ustedes, y sabemos que el interés que genera, por ejemplo, la Feria de Nuestras Manos, que es una de las ferias y uno de los eventos de comercialización más importantes que se dan a nivel nacional todos los años. Entendemos que ferias como estas, entre otras, que pueden realizar otros sectores, o los gobiernos regionales, o las municipalidades, en primer lugar, muy probablemente que estén restringidas este año. En segundo lugar, de haberlas, van a tener un aforo, es decir, una asistencia del público muchísimo más reducida por las circunstancias de las limitaciones para la conglomeración de personas. Entonces, lo que hemos buscado con la modalidad 2 es que se multipliquen, que se creen otros espacios, otras formas de comercialización que les brinden a ustedes mayores oportunidades, ¿no? Diferentes oportunidades para colocar sus productos y poder venderlos. Entonces, aquí también podrían ser eventualmente espacios o eventos de promoción de la artesanía, ¿no? Pero tienen que estar sí o sí vinculados también a la venta. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de espacios estamos pensando? Que pueden ser presenciales o virtuales, plataformas, ¿no? Plataformas de comercio electrónico, desfiles de moda, pueden ser virtuales o presenciales, ferias, ruedas de negocio, entre otras que sean del ingenio y de la creatividad de los postulantes. Ok, pasamos. ¿Quiénes son los beneficiarios de la modalidad 2? El documento que ha salido publicado ha establecido que son personas naturales y personas jurídicas privadas que cumplan con los requisitos establecidos en las bases. En lo que se refiere a esta modalidad, de momento no puedo darles más información respecto a qué requisitos deben cumplir estas personas naturales y jurídicas, puesto que las bases aún no son públicas. Pero, como veremos en la última lámina, después el lanzamiento no está muy lejano y entonces ustedes en breve van a poder conocerlos. Seguimos. Entonces, ¿qué van a tener que poner en su propuesta, en su proyecto, no? Se trata de un proyecto, ¿no? Para la implementación o adecuación de canales comerciales, como dije, presenciales o virtuales. Entonces, en la propuesta que desarrollen los participantes deben primero explicarnos, obviamente, los objetivos del proyecto, su planificación, como dije, en tiempos, en actividades, en presupuesto, ¿no? Cómo han diseñado el canal, el canal de comercialización, a través del cual van a facilitar que los artesanos vendan sus productos, ¿no? Y esta descripción de la comercialización la queremos en todo detalle para poder el comité y los evaluadores hacer una buena evaluación. Queremos que nos expliquen de qué manera se van a articular con los artesanos, qué líneas artesanales piensan trabajar, cuáles van a ser los procesos logísticos, la distribución, y un punto aproximado que esperan comercializar con esta plataforma o con este evento. Seguimos. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso de evaluación y selección? La estrategia ha establecido, la creación o ha creado un comité interno de selección, que es el responsable de evaluar y aprobar las bases del concurso, para empezar, ¿no? Y luego va a evaluar las propuestas, ¿no? Que alcance la coordinación técnica que está a mi cargo, ¿no? Y seleccionará las propuestas ganadoras. Ahora, ¿quiénes conforman este comité interno de selección? Lo preside el viceministro de Turismo, y luego lo integran un representante de PROM Perú, un representante de la Dirección General de Artesanías, un representante de la Dirección General de Estrategia Turística, un representante de la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Artesanía y Turismo, un representante de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico, y un representante de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. Estas son todas, fuera de PROM Perú, todas las demás, las otras cinco direcciones generales, forman parte del viceministerio de Turismo. Pasamos. La coordinación técnica, como les dije, está a cargo de la Dirección de Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo, de la cual yo soy directora, ¿no? Y esta dirección es una unidad orgánica, o sea, formo parte de la Dirección General de Artesanía, que a su vez integra al viceministerio de Turismo. Pasamos. Entonces, las bases, como les dije, las bases ya están elaboradas, pero están en un proceso de revisión en este momento al interior del ministerio. Las bases establecen las etapas del procedimiento de selección. También, como les dije, establecen los criterios y los requisitos que son aplicables, ¿no? A la selección de sus proyectos. Además, regula aspectos como son la convocatoria, la recepción de las propuestas, la evaluación y selección de las mismas, la suscripción de los convenios de cofinanciamiento, el cronograma, el cronograma de todo el concurso, y también presenta los formatos que ustedes van a tener que llenar, ¿no? Ahora, para los artesanos o personas jurídicas, asociaciones, empresas, etcétera, que requieran de orientación, la Dirección General de Artesanía es la dirección quien les va a brindar orientación a los postulantes, que así los decidan, ¿no? Incluyendo a los CITES, ¿no? Los CITES de Artesanía y Turismo, que forman parte de la red de CITES del Mincetur, también serán un canal importante para nosotros, para brindarles orientación, asistencia técnica, obviamente charlas y capacitaciones, de manera que ustedes puedan comprender mejor las bases y resolver las dudas que puedan tener en el momento de formular sus proyectos. ¿Pasamos? Creo que nos toca la última lámina. Ok, entonces, próximamente, en cuestión de días realmente, se va a realizar la convocatoria, la cual se va a realizar a nivel nacional, ¿no? Se convocarán al mismo tiempo las dos modalidades antes señaladas. Como les dije, las bases se han elaborado, están en proceso de revisión, y este año se va a adjudicar, se van a entregar los 2.5 millones de soles en su totalidad. Pasamos. Entonces, aquí tenemos un cronograma, ¿no? El lanzamiento de la convocatoria y de las bases se va a realizar en el transcurso del mes de julio, la recepción de propuestas, es decir, la presentación de proyectos, tendrá lugar entre los meses de julio y agosto. Luego, todo el proceso de evaluación y selección se va a extender hasta septiembre. Esperamos publicar la resolución ministerial, anunciando los ganadores en el mes de octubre, e inmediatamente iniciar la firma de convenios para pasar a la siguiente etapa de manera inmediata, que es justamente la entrega de los desembolsos, es decir, el dinero, para que ustedes puedan empezar la implementación de sus proyectos. Seguimos. Entonces, hasta ahí, hasta ahí es la presentación. Les agradezco la atención. Y, bueno, Bélgica, ¿pasamos a las preguntas? Sí, correcto. Muchísimas gracias, señora Cintia. Si tenemos la pregunta de Hilo Romaleo, ¿por qué dentro de la comisión están los casinos y tragamonedas? Ok, gracias por esa pregunta. La verdad es que cada vez que presento esta estrategia en diferentes espacios, me hacen la misma pregunta. Quiero que sepan que la Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas, como dije, es una dirección general del Viceministerio de Turismo, ¿no? Y es la dirección que provee de fondos a todo el Viceministerio de Turismo. Es decir, a partir del impuesto a los casinos que esta dirección contribuye en la fiscalización del pago de ese impuesto, ¿no? Y además de que fiscaliza, de que los casinos funcionen correctamente en atención a las normas y todo, es del dinero que se recauda a partir del trabajo de esta dirección general que se financian todas las actividades del Viceministerio de Turismo. Y, como dije, la Dirección General de Artesanía y esta estrategia forman parte del Viceministerio. Y, entonces, los recursos que vamos a entregar son recaudados por, a partir del trabajo, ¿no?, de las acciones que realiza esta dirección. Por eso nos consideramos que era importante tenerla, tenerla como parte del comité. Perfecto. Gracias. Sí, aquí tenemos otra pregunta de Mabel Saldaña. Mabel Saldaña pregunta, ¿dónde se pueden descargar las bases? Ok. Las bases, este, como dije, el lanzamiento se va a realizar en breve. Estamos ya en la recta final, de afinar los últimos documentos normativos para poder lanzarlas. y, este, las bases yo se las voy a compartir al equipo de DGA que gestiona estas charlas para que las puedan compartir. Bélgica, yo se las entrego a ustedes y ustedes las puedan compartir con su audiencia. Perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos la pregunta también de Elba Andrea. ¿Quiénes pueden postular? Como dije, a la modalidad 1 postulan artesanos, ¿no? Voy a regresar a la modalidad 1, personas artesanos, personas naturales, personas naturales con negocio, asociaciones cooperativas y empresas de la actividad artesanal. Y, estoy pasando las láminas, a la modalidad 2, personas naturales y personas jurídicas privadas. Pueden postular a la modalidad 2. Ok, está bien. Pregunta, la siguiente pregunta tenemos la señora Gloria. ¿Pueden participar las tiendas de artesanía? Una tienda artesanía, me imagino que está constituida como una persona natural con negocio o como una persona jurídica, es decir, como una micro o pequeña empresa, me imagino. En ese caso, sí, podría postular a la modalidad 2. Y es muy interesante que postulen tiendas que se dedican a la comercialización de artesanía justamente porque ese es el público objetivo de la modalidad 2. Ok. Señores, Cintia, no sé si por su parte tiene algunas preguntas que pasaron por internet. Aquí me hacen llegar una pregunta más que me dicen si los fondos son no reembolsables. Efectivamente, los fondos son no reembolsables. Es decir, esto no es un crédito, tampoco es un préstamo, es un concurso que entrega subvenciones, es el término, ¿no? Efectivamente, es no reembolsable, responsable, pero está sujeto, obviamente, a la evaluación que durante la ejecución del proyecto hacen los monitores, ¿no? Es decir, se les va a entregar el dinero, pero los vamos a ir acompañando y monitoreando de manera que alcancen los resultados esperados que establecen las bases, ¿no? Es decir, que implementen el proyecto, que cumplan las reglas que se les van a dar, ¿no? Y que lleguen a los resultados, como digo, esperados que hemos diseñado para los cuales hemos creado esta estrategia. Me alcanzan aquí, Bélgica, una pregunta más y me preguntan si es obligatorio tener el registro nacional del artesano. Sí, ustedes han podido ver para la modalidad 1, ojo, no para la modalidad 2, para la modalidad 1, sí es obligatorio estar inscrito en el registro nacional del artesano. Ok. Sí, tenemos también una pregunta que es súper importante. ¿Para postular hay que preparar proyectos? Sí, para postular tienen que preparar su proyecto, efectivamente. Y los detalles, ¿no? de qué esperamos que tenga su proyecto, van a estar claramente explicados en las bases. Aquí la pregunta de Alison, el seguimiento de la propuesta, ¿cómo es el seguimiento de la propuesta por parte de ustedes, no de la comisión? El seguimiento de la propuesta, es decir, una vez que son ganadores, una vez que alguna persona gana, sí, como dije, este, ustedes seguramente conocen el programa Turismo Emprende. me imagino que lo conocen ya han visto que durante la ejecución del proyecto, ¿no? MinceTour brinda acompañamiento, ¿no? A través de los llamados monitores, monitores son profesionales, especialistas que trabajan, trabajarán en mi dirección, que van a ir asegurándose que los ganadores, ¿no? O sea, los beneficiarios del concurso vayan cumpliendo con las actividades para las cuales se han comprometido, este, vayan alcanzando las metas, vayan gastando el dinero de acuerdo a las reglas establecidas por las bases, etcétera. Ok, señora Cintia, no sé si tiene alguna pregunta por interno que le pase. Sí, acá tengo una última pregunta que dice si pueden postular los que comercializan y declaran en la SUNAT. Sí, claramente los que comercializan van a la modalidad 2, ¿no? Si están pensando en postular para hacer eventos. Entonces, ahí sí no hay forma de que el postulante no sea formal. Obviamente tiene que estar, tiene que tener su RUC activo y habido, ¿no? Y, este, sí, nos interesa mucho que postulen personas naturales o políticas, ¿no? Que tengan experiencia en la comercialización. Eso es lo que más queremos, que tengan experiencia, que hayan manejado montos de dinero, que hayan sabido articular con artesanos, de manera que les provean a ellos oportunidades, oportunidades de venta es lo que estamos buscando justamente. Ok. Ok. Acá tengo una pregunta más bélgica que me parece importante, que me dicen ¿a cuánto ascienden los montos de cofinanciamiento? Me van a disculpar, pero en este momento ese es un dato de las bases que no podemos todavía dar a conocer. En breve se van a conocer una vez que las bases sean públicas. Ok. Ok. Después acá tengo otra pregunta de que otra vez el RNA es obligatorio, dije que sí. Y las personas que aún no lo tienen las invitaría a que se vayan registrando. ¿No? Ustedes han visto que en este momento un insertur tienen diferentes concursos, este no es el único, también está Turismo Emprende, ¿no? Diferentes concursos para apoyar al sector artesanal, pero un requisito indispensable de todos, de todos los concursos es que estén registrados en el Registro Nacional del Artesano. Entiendo que el registro en este momento está cerrado, pero se va a reabrir pronto, en cuestión de días, ¿no? Y por otro lado, si bien están cerradas las inscripciones al día de hoy, las renovaciones sí han seguido funcionando. Entonces, yo les pediría que no esperen, no esperen el último momento, yo entiendo de que el sector en ese momento tiene mucha necesidad económica, ¿no? Y no esperen el último momento para empezar a registrarse porque se van a llenar demasiadas personas, demasiadas demandas y las aprobaciones van a empezar a demorar. Entonces, yo creo que desde hoy, desde terminando esa presentación, ustedes deberían empezar a pensar en su renovación, ¿no? O gestionarla o en su inscripción para aquellos que todavía no la tienen. aquí me están haciendo una pregunta más en relación a qué pasa con aquellos que han postulado a Turismo Emprende, me preguntan si pueden postular a nuestra estrategia. Postular, sí, ¿no? Pueden postular a ambos concursos, no hay problema, pero no pueden ser ganadores de dos, ¿me entienden? Si ganan en uno, ya no van a poder ser declarados ganadores en otro. Una pregunta más, dice, si se postuló Innovate Perú, ¿se puede postular al concurso? Ustedes pueden postular a diferentes concursos, a todos los que abra el sector público y el sector privado, ¿no? Pero, normalmente, y eso también depende de las bases que establezca Innovate, que pertenece al Ministerio de la Producción y no a Mincetur, normalmente, la lógica de los recursos públicos es que si ya eres ganador de algún concurso que te da recursos del Estado, ¿no? No puedes recibir de otro, de otro programa o de otra fuente. Esto no puedo decirles cómo estará manejando sus concursos Innovate, no sé, en este momento, pero lo que sí les puedo precisar es que no van a poder ser ganadores de la estrategia y de turismo emprende en el mismo año. Me preguntan si el RNA tiene costo. No, no tiene ningún costo. No tiene ningún costo, es un trámite y como digo, sí demora unos días la aprobación y por eso reitero la importancia de con tiempo empezar a renovar sus registros o registrarse. Hasta ahí, creo, Bélgica, la pregunta. Sí, sí, señora Cintia, muchísimas gracias. Entonces, aquí finalizamos la ronda de preguntas. No sé si podemos concluir con un mensaje final o alguna conclusión por parte de ustedes. Sí, Bélgica, por supuesto. Entonces, bueno, antes que nada, quiero agradecerles el tiempo que nos han brindado hoy para escuchar esta presentación de la estrategia y agradecerles también en nombre de toda la Dirección General de Artesanía y de MISETUR. Además, el tiempo que nos han brindado durante los últimos tres meses, el MISETUR con el fin de seguir brindando información y herramientas para fortalecer el sector artesanal durante el periodo de cuarentena, ha llevado a cabo 66 charlas de manera consecutiva entre el 30 de marzo y el día de hoy. Todas ellas a través de la Plataforma Artesanías del Perú. Y para nosotros es muy importante haber contado con esa asistencia y ese interés de parte de todos ustedes. Estas charlas, ¿quiénes las han desarrollado? Algunos profesionales especialistas, personal de MISETUR, entre otros expertos del sector privado. Quiero recordar también y mencionar en qué temas nos hemos venido apoyando con exposiciones, con absolviendo consultas, ¿no? En temas de las diferentes iniciativas que está sacando el Estado para reactivar el sector artesanal. Además, la tan necesitada en este momento herramientas para la comercialización digital, el diseño artesanal, innovación, la articulación entre el turismo y la artesanía. Se han dado a conocer también los diversos servicios y programas que tiene la Dirección General, ¿no? Se ha difundido, se ha impulsado la importancia de la formalización de la cual también hemos hablado hoy, ¿no? El registro de marca, la historia, la tradición, entre otros varios temas todos de interés de ustedes. Entonces, sentimos que ha sido exitosa esta iniciativa impulsada por la DGA y claro, el éxito ha estado en el interés y la participación de todos ustedes y es por esa razón que una vez terminemos esta presentación mía, quiero anunciar que Mince Tur va a presentar hoy el canal de YouTube Artesanías del Perú. En esta plataforma ustedes podrán encontrar todas las charlas live que se han realizado así como otros materiales audiovisuales de interés tanto para los artesanos como para el público en general. Con eso me despido Bélgica, les agradezco a todos la atención y buenas noches. Muchísimas gracias señora Cintia, muchísimas gracias también a cada uno de ustedes por participar durante los días de las charlas live y mencionarles que también estaremos siguiendo con algunas charlas eventualmente y bueno así damos por finalizado la charla del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.